Un elemento de contaminación detectado en el subsuelo. Me tiro, me tiro, me tiro. Deja tirarme la... deja ponerme la daña. Dale. Deja, 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 deja. Jojo, caíte como a subsuelo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. Tira muy feo. Yo voy a... Yo le creo, hay una allá. Tres segundos, espérate, espérate, espérate. Tres segundos, Fran. ¿Qué es lo que se me pasó? Sí, me se me pasó. Una choró, lo hicimos.